En el Centro de Salud Familiar Adriana Madrid, en María Pinto, la mandataria Michelle Bachelet Geria presentó la campaña de invierno 2015. Durante la ceremonia, la jefa de Estado se refirió al complejo escenario de la calidad del aire y los efectos de éste en la salud de las personas. Además, dio cuenta de las mejoras de la tradicional campaña que se realiza desde 1994 y que busca disminuir las enfermedades respiratorias. Este año estamos viviendo una situación, lo decía el alcalde, más delicada que de costumbre, porque además del frío y la mayor circulación del virus, que es habitual en el invierno, hemos tenido que hacer frente a un mes de junio entre los más secos de la historia de Chile. Y aquí es importante explicar algo para que no haya confusiones. Este año no hay necesariamente más contaminación que antes, sino que ahora nuestro país está midiendo la calidad del aire de una manera más exigente. Entonces, lo que antes no se consideraba como una cosa grave, hoy día sí se considera. Ahora somos más exigentes y tenemos tecnología más precisa, además, para medir la calidad del aire. Con el eslogan Chile le gana al invierno, el gobierno o la presidenta busca mejorar las condiciones para enfrentar esta época del año. La iniciativa está dividida en tres etapas, prevención, reconocimiento de síntomas graves y buen uso de la red asistencial. Cada una tiene propuestas, desde spots publicitarios hasta aumento de camas en el servicio público de salud.